Te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mí. Hoy sí que salió el sol furioso. Volvió el verano en la ciudad de Buenos Aires. Un cielo totalmente despejado. La actual temperatura es de 26 grados 4 décimas. La térmica de 26 grados 8. Humedad 48%. Un día realmente espectacular. Auspician. Te vas a acordar de mí. Asecuranza. Si trabajas con cargas, Asecuranza te respalda. Compañía de seguros especializada en comercio internacional. Seguro de transporte de mercancías y de caución. Entra a www.asecuranza.com. Recordamos que es con doble S y con K. Ya están habilitadas nuestras vías de comunicación. Para que estén en contacto con nosotros. WhatsApp 3037 6828. El teléfono es el 4325 1220. Y nuestro contestador 52 54 23 53. Estamos en Facebook, te vas a acordar de mí. Seguimos sumando seguidores. Estamos también en Instagram, te vas a acordar de mí. Y estamos en Twitter, arroba, te vas a acordar de mí. Bueno, perfecto. Señor Eduardo Fasurino, buenas tardes. Buenas tardes, Martín. ¿Cómo andás? ¿Cómo anduvo su fin de semana? ¿Bien? Bien. ¿El tuyo? Bien. ¿Relajado con temas de economía o medio explosivo? ¿Qué pasó? No, no. Tranquilo. Todavía tranquilo. Hay que esperar a la mañana. Mañana va a ser el día clave. Mañana martes. Cuando un economista te dice todavía, tranquilo. Es el momento en que uno tiene que ver. Elige entre Malveca, Bernice O'Neillón o empastillarse. ¿Vos tenías algunas novedades? Sí, fue un fin de semana artísticamente completo, podríamos así decir. Sobre todo por la noche de las librerías que explotó de gente. Un espectáculo gratuito para toda la familia. Te comenté que iba a ver la obra de teatro 3 o la última oportunidad para ser madre. Porque mañana viene de invitado el único protagonista hombre, Santiago Camaño, que nos está escuchando en estos momentos. Mañana lo tenemos en el piso. Y salgo de ahí, recitar gratuito de Alex Ubago, quien invitó a uno de sus temas, a Alex Sergi, el cantante de Miranda, nada más y nada menos. Así que los fanáticos estaban de parabienes porque al show gratuito se agregó la participación especial de Alex Sergi. Y además también de Cachorro López, el gran productor de tantos artistas y el ex abuelo de la nada. Alex Ubago está cerrando una gira por 50 ciudades en total. Y una vez que cierra este tour por la Argentina, ya prepara su nuevo disco que va a salir a la luz en el segundo semestre de este 2016. Y tenemos dos noticias un tanto tristes. Una versión que circulaba hacía ya mucho tiempo respecto de la salud del indio Solari. Él en una entrevista con Mario Perolini solo había aclarado que no era cáncer ni sida, pero que sí era algo delicado. Se trataba de una enfermedad neurológica. Y en su show, que convocó a más de 150.000 personas como lo hace habitualmente. Muchos se trasladaron a la ciudad de La Plata para disfrutar de todos sus temas en vivo. Confirmó finalmente que Mr. Parkinson, así lo dijo, le estaba pisando los talones. Pero que iba a ser muy difícil que él, a pesar de esto, se bajara de los escenarios. O sea, tiene fuerza para rato y ha demostrado ser un número uno. Realmente es uno de los músicos de nuestro rock nacional más influyente. El recital estuvo realmente colmado de fanáticos. Y tras confirmar este problema de salud, dijo que no se iba a rendir fácilmente. Que iba a seguir en los escenarios, algo que valoramos y mucho. Una gran actitud de alguien que sufre una enfermedad que es realmente delicada. Y por otro lado, hemos perdido al tecladista y al fundador de Emerson... Lake and Palmer. Exactamente. Vamos a tener la canción. Va a estar sonando en un ratito. Nada más lo encontraron muerto. Lo encontró muerto su pareja de hace un montón de tiempo. Aparentemente se suicidó de un disparo en la cabeza. ¿Por qué? Porque también tenía una enfermedad. Tenía varias enfermedades. Una relacionada con los intestinos. Y otra que ya le impedía tocar. Claro. Había perdido la sensibilidad de su mano derecha y de su mano izquierda también. Claro. Había perdido la posibilidad de hacer lo que le llamaba. Exacto. Y de tocar el piano y demás. Bueno, un revolucionario. Alguien que la música clásica ha convertido en sintetizadores. Y ha renovado el sonido. Y realmente una pérdida importante en el mundo de la música. Keith Emerson va a estar sonando ahí. Estamos escuchando en Te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Keith Emerson, estábamos hablando de él y lo perdimos. Finalmente, esto es Emerson, Lake & Palmer, From the Beginning, es lo que estábamos escuchando en Te Vas a Acordar de Mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya ni me acuerdo qué radio. Un virtuoso, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Un revolucionario. Sí, pero ahora cuando me pongo a pensar la cantidad de años que hace que escuchaba este tema, from the beginning, digo, caramba. 72 años creo que tenía. 72 años creo que tenía. Yo hacía más de 40, lo escuchaba cuando era el chico. Bueno, volvamos a la realidad que nos convocan. Bueno, el día de hoy estábamos hablando del capítulo 6 de la ciudad que coleccionó palacios, porque realmente Buenos Aires ha coleccionado palacios. Y necesitábamos que viniera alguien a explicarnos cómo es que funcionó esta Buenos Aires que empezó a acumular palacios de esa manera, que parece mentira. Y decidimos invitar, y nos acompaña en el estudio en vivo, en el día de hoy, el arquitecto e historiador Fabio Grementieri. Buenas tardes, Fabio, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno. Es un gusto estar acá en el programa y, bueno, vamos a ver qué misterios tenían estos palacios y, bueno, por qué Buenos Aires se dedicó a coleccionar palacios, como vos decías. Vos sabés que ayer estaba, en mi familia hay una gran cantidad de arquitectos, mi hermana, mi cuñado, mi primo, la señora, muchísimos arquitectos, pero arquitectos que no han tenido otra especialidad. Muchos, por supuesto, te conocen. Y lo primero que me preguntó mi hermana, me dice ayer, pregúntale si es verdad. Dicen que está la casa de Victorio Campos cerca al Palacio Bosch y que es una casa que hizo bustillo y se negó a firmarla porque era racionalista y no le gustaba. ¿Es una leyenda urbana o es cierto? No, sí, hay muchas leyendas urbanas, pero esa es cierta. Es cierto. Sí, Victorio Campos se encargó de construir la casa, la primera casa moderna de Buenos Aires. Hizo una antes, dos años antes, en el 27, en Mar del Plata, que no es Villa Victoria, si es una casa muy simple, que hizo escándalo porque pasó dos o tres temporadas de verano con su amante, Julián Martínez, y adentro de la casa no había nada y parecía un galpón en el medio de todos los chalets, Tudor o Normandos de Mar del Plata. Y a los dos años construye esa casa en Palermo Chico, en Rufino Elizalde, frente a la réplica de la casa de San Martín, en Granburgo. Y bueno, y hay un primer proyecto que hace el arquitecto francés, suizo francés, maestro de la arquitectura del siglo XX, Le Corbusier, para un terreno que ella después cambia y finalmente le encarga a Bustillo. Va a lo fuerza, a Bustillo, a diseñar un edificio moderno. Y bueno, por eso él no lo firma. Y es un edificio que actualmente está a cargo del Fondo Nacional de las Artes, lo compró hace varios años atrás. La obra de Bustillo en Buenos Aires ha sido tan importante como en el interior, porque bueno, en Bariloche prácticamente fue... Papá, ¿qué tengo que construir? Porque dicen que el padre era director de Parques Nacionales. El hermano, ese que el Bustillo era director de Parques Nacionales y encargó a su hermano, de esas cosas que han pasado siempre, un diseño para un gran hotel de turismo. Era cuando se empezaba a querer agitar el turismo nacional en distintas partes. Eso fue el Yao Yao. Sí, hizo primero un... Se construyó todo en madera, se quemó a los pocos meses y volvió a reconstruirlo, pero con hormigón armado. Y tuvo que volver a cobrar la obra, pobre mi marido. Bueno, eso no... Había que ver en los registros. Pero bueno, Bustillo hizo la Rambla, el casino, el hotel provincial de Mar del Plata, otro conjunto turístico. Sí, Villa de Boto, también hay una casa Villa de Boto que está ahí sobre la bradería, que ahora aparentemente lo ha tomado el gobierno municipal y se lo ha cedido a la policía, pero era muy bonito. Bueno, ojalá que varias de esas casas se preserven, ¿no? Porque eso es uno de los grandes temas. Y Bustillo hizo Petit Hotel y edificios de departamentos varios acá en Buenos Aires también. Cascos de Estancia, bueno. Y el Banco Nación, que es el edificio más grande. Pero igual en la arquitectura de Bustillo ya nos volvemos a Mar del Plata. Yo pasé mi infancia en Mar del Plata y tengo mi corazoncito allí, ¿no? Pero volviendo a Buenos Aires, Bustillo construyó muchas obras que son conocidas, pero no fueron obras de la magnificencia de los palacios sobre los cuales vos estás especializado, ¿no? No, pero él aprendió arquitectura con los que construían esos palacios. Que eran profesores en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. ¿En ese momento era Escuela de Arquitectura? Escuela de Arquitectura. Es facultad recién en el 48. Y se crea la Escuela de Arquitectura Separada Ingeniería en 1901. Y los fundadores de esa Escuela de Arquitectura, imagen y semejanza de la Ecole de Bollard de París, que era la escuela de arquitectura más prestigiosa del mundo, fueron Alejandro Christoffersen, que hizo el Palacio de Anchorena, el Palacio de San Martín, los arquitectos Lanús y Ari, que eran los constructores de los edificios del arquitecto francés René Saint-Jean, que era el que hizo el proyecto para Palacio Bosch, que hoy es la residencia de la Embajadora Americana. El Palacio Bosch es... Yo vi hace poco un programa en televisión que era una repetición, aparentemente, del programa En el Camino de Marquique, que estaban pasando otra vez al aire, donde vos hablabas del Palacio Bosch. El Palacio Bosch, originalmente, ¿de qué familia era? La familia Bosch... La familia Bosch y estaba casada con una señora Alvear, Elisa Alvear. Y lo encarga cuando estaba en París, en 1910-11, que era embajador argentino en Francia. Y él lo encarga como residencia para diplomático, porque viene a Buenos Aires, llamado por Roque Sáenz Peña para ser ministro de Relaciones Exteriores de Argentina. O sea que era la casa del cancillero, como lo había pensado él. Exactamente, exactamente. Lo que sucede es que tardó un poco más de tiempo en construirse porque los agarró la Primera Guerra Mundial y había muchos materiales que se importaban de Francia y todo se demoró y recién se inauguró en 1918. ¿Cuánto tardaron puntualmente? ¿Cuántos años fueron? Y del 12 al 18, seis años. Seis años. Pero claro, uno lo ve... La Primera Guerra se hundió con un barco bombardeado, tuvieron que hacerla de vuelta en piedra en Francia y toda la baranda de la escalera y no llegaban los elementos de decoración. Así que esos años se construyeron varios palacios, pero se atrasó todo. Cuesta entender, ¿sabés qué, Fabio? Que los recursos, ¿no? Porque cuando uno ve un palacio de ese tamaño, o el mismo Palacio San Martín, por ejemplo, vos decís, ¿cómo puede ser que una persona tuviera dinero para hacer semejante cosa? Porque si hoy tuvieras... A ver, yo me pongo a pensar, el Palacio de Bosch o el Palacio San Martín mismo, que yo lo he visitado para algún evento, ¿hay dinero que pueda pagar eso hoy? ¿Hay empresas que puedan construir un palacio como esos en la actualidad? Sí, para los millonarios del Golfo Pérsico se siguen haciendo. Solamente. Sí, y algún otro excéntrico. Bueno, hay una tendencia que no es mayoritaria en la arquitectura internacional, que busca recrear esa arquitectura clásica, la de Bustillo, la de estos palacios, ¿no es cierto? Lo que sucede es que la mano de obra que había en esos tiempos, hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 50, 60, del siglo XX, no existe más. Entonces, casi que es como una artesanía y una sabiduría y casi una magia de todo lo que es la decoración, cómo imitar la piedra, en el caso argentino, que no había piedra. Entonces, la fachada de todos estos palacios era algo que hacían los albañiles italianos, que era un estuco que era con cemento, imitaban la piedra de París y en los interiores, o si mil mármol o si mil madera, era todo como, digamos, una gran falsificación, pero de altísima calidad. ¿Por qué? Bueno, la Argentina estaba muy acelerada y quería tener edificios palaciegos, no solo los privados, sino lo público, ¿no? El gobierno, los gobiernos municipal o nacional, que al mismo tiempo que se levantaban estos edificios privados, se levantaba el Congreso Nacional, el Teatro Colón, la Casa Rosada, el Colegio Nacional de Buenos Aires, el Palacio de Tribunales, la Estación Retiro. Hay algunos, ¿cuáles son los más prominentes de los palacios? Porque a mí me vienen a la cabeza, por ejemplo, lo que es hoy la Embajada de Francia también, ¿no? De los palacios de Buenos Aires, los que vos decís, bueno, los diez o los ocho o los seis más importantes. Bueno, hay algunos... De Estados Unidos también es... Sí, es justamente el Goy. El más grande de todos, empezamos por tamaño e imponencia, es el Palacio Paz, que es el círculo militar en la Plaza San Martín. Ese edificio tiene más de 10.000 metros cuadrados. En realidad también, como el Palacio San Martín, eran tres casas alrededor del jardín, que lo mandó a construir José C. Paz, el fundador y director del diario La Prensa, que por esa época, en 1900, era el diario más importante de la Argentina y de América Latina. Él hizo su fortuna con el diario, porque ese diario fue el primero que sacó avisos clasificados en la primera página. Mira vos. Del diario, en todo el mundo. Claro. Y se dio el lujo de construir un primer palacio, que se inauguró en 1898, que era la sede del diario, que ahora es el Ministerio de Cultura y parte del gobierno de la ciudad, sobre la avenida de Mayo, el 500, al lado de la municipalidad. Sí, hay visitas también al... Hay visitas. Y ese edificio fue considerado, ese otro palacio periodístico, y lo exhibió Paz a principios del siglo XX, 1903, 4, en un simposio de los grandes diarios del mundo, que estaba el New York Times, el Figaro, el Times de Londres, y mostró los planos y las fotos recién inauguradas y todos se quedaron asegurados. Ahora, una de las cosas que se ven mucho en el edificio de la prensa, en el círculo militar no lo tengo presente, es simbología amazónica por todos lados. Y probablemente porque, bueno, José C. Paz formaba parte de todo el círculo de la gente afiliada a la masonería, ¿no es cierto? Sí, pero yo tengo un montón de amigos masones. Algunos sí tienden a hacer el piso de alguna parte de la casa así en damero, ¿no? En blanco y negro, que es una cosa que se ve mucho en los templos masonicos. Pero me llama la atención que, encarada una obra de esa magnitud, aparte dijeran, y aparte le pongo simbolos masonicos. Es como decir, hago lo que quiero. Lo que sucede es que José C. Paz es decisivo para definir este gusto por la cultura y la arquitectura francesa. Se hace hacer el edificio con Gainsa y Agote, que estuvieron en Francia, que eran ingenieros argentinos. Los diseños de la fachada, el salón dorado, que era el salón de conferencias, los hace un arquitecto desconocido hasta ahora en Francia. Y, bueno, es un edificio que tiene ascensores norteamericanos, el sistema de calefacción suizo, los decoradores eran italianos. Y que muestra un poco esta cultura de la mezcla que hay en estos edificios, que participaban diseñadores materiales de distintos países europeos. Solo eso pasó acá en Argentina. ¿Mesclaban estilos también o había? Se mezclaba estilos, se mezclaba saber hacer arquitectura. Y, bueno, y el Palacio Paz lo mandó a construir poco después porque él quería ser presidente de la Argentina. Y la Casa Rosada le parecía de modena, estilo italiano. Él fue roquista y después se puso en contra de Roca, se entrevistó con Erigoyen para ver si podía ser candidato por la Unión Cívica Radical. Y, bueno, y más a construir ese edificio como para llegar a la presidencia y tener un palacio como el presidente de Francia. O sea que investigar la arquitectura de Buenos Aires también sirve un poco para entender nuestro ADN nacional. Sí, política, social. Bueno, para mí la arquitectura es, parafraseando a Goethe que decía que la arquitectura es música congelada en el espacio, es historia congelada en el espacio. Uno puede decodificar muchas cuestiones relacionadas con la política, la tecnología, la sociedad, la cultura, analizando el espacio, las formas, los símbolos, las terminaciones de un edificio. Ahora, vos sabés que una de las cosas que... son obras de arte en cada uno de los detalles. Yo a veces me quedo, cuando tengo la suerte de pasar por algún lugar, me quedo mirando una puerta, me puedo quedar una hora mirando una puerta, cómo está terminada, cómo fue que hicieron. O sea, a uno le cuesta imaginar los recursos, pero le cuesta imaginar también que en una Buenos Aires que uno piensa de alguna manera como primitiva, es dónde estaba todo ese dinero, pero quiénes lo tenían, por qué decidían ponerlo en eso, y bueno, algunos habrán hecho también un palacio en Francia, ¿no? Pero, este... Pocos, ¿eh? Pocos. Y por qué el no decir, lo hago acá en esta tierra, lo hago acá en esta ciudad, en particular, ¿qué era? Porque querían ostentar, ¿había una competencia a ver quién hacía el palacio más grande? Sí, eso a lo mejor entre algunas familias puede haber, pero si miramos el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, hasta los gobiernos provinciales, se necesitaba representar la imagen de la organización nacional o de la ciudad, los poderes del Estado y esa arquitectura importada de Europa, de distintos países, porque no había un pensamiento único, ¿no? Todo venía de Francia, venía de Alemania, de Italia, de España, de Inglaterra, formaba parte de, digamos, de armar la infraestructura funcional, pero también simbólica de eso. Y recordemos que, a diferencia de otros países latinoamericanos, la Argentina y sobre todo el centro en Buenos Aires, no tenía una tradición constructiva, como pueden tener los mexicanos con los aztecas o los mayas, o la gran arquitectura colonial que se hizo en el siglo XVII y XVIII en México, en Perú, en Bolivia, o en la misma Brasil, la Argentina y particularmente el centro de la Argentina era el último orejón del Imperio Español y la arquitectura colonial no llega. Tenemos importante arquitectura colonial, pero no es lo mismo que puede mostrar Brasil, México, Bolivia. Igual la arquitectura colonial, por lo menos aquí en Buenos Aires, impresiona menos, ¿no? Yo una vez leía un libro, creo que se llama La Orquídea Negra, que lo habían escrito un par de economistas, hablando, en realidad, la historia del libro era de cómo los ingleses roban la planta de caucho del Amazonas y empiezan a la planta de Malasia y roban, de esta manera, el monopolio del caucho que tenía Manaos. Y a mí me impresionaba porque hablaba de una Manaos muy rica por el caucho, donde dicen que la ópera de Manaos es una cosa increíble, los materiales que tenía y todo. Pero digo, en el caso nuestro, ¿qué eran las vacas? O sea, el caucho nuestro eran las vacas. Era todo lo que tenía que ver inicialmente con el ganado, particularmente el vacuno y toda la tecnología del congelado, después el enfriado de los barcos para transportar eso que empieza en 1870, 80, y después, bueno, también la agricultura, ¿no? El granero del mundo. Claro. Y en el campo, porque yo veo, por ejemplo, el famoso, la de Guerrero que está ahí sobre la Ruta 2. Ah, de la Ruta 2. En el campo también han hecho algún otro palacio, ¿no? Sí, muchas. Y muchas de estas familias, digamos, trataban de emular la vida, digamos, de lo que quedaba de la nobleza europea, que durante todo el año tenían como una temporada en la ciudad, una temporada en la estancia, que era como el pequeño castillo. ¿El castillo que está cerca de Mar del Plata o por Dolores? No, claro, no, 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 está... Otra parte del tiempo en París y otra parte del tiempo en Mar del Plata, que era como el Biarritz de América del Sur, ¿no? Claro. Y bueno, a partir de esos juegos se fueron construyendo estos edificios. Hablamos del Palacio Paz, del Palacio Bosch, del Palacio, del hoy Palacio San Martín, que en su momento... Era de la familia Anchorena. ¿Y cómo se llamaba el palacio? Palacio Anchorena. Palacio Anchorena. De la familia Anchorena. Perfecto. ¿Qué otro palacio así? Van a construir el edificio del Santísimo Sacramento, la iglesia que está cruzando la plaza. Correcto. Otro palacio prominente, por ejemplo. El que actualmente es la Embajada del Vaticano, la Anunciatura, que originalmente era de una familia Fernández Anchorena, pero que casi no lo usa. Inclusive Marcelo T. de Alvear vive ahí dos o tres años, al principio de su presidencia, en los años 20, y después lo compra una señora, una dama de beneficencia prominente de la Argentina y de Buenos Aires, Adela Arilaos de Olmos, que se ve siempre en las famosas películas que visitan a Evita, las damas de la sociedad de beneficencia para negarle la presidencia de la sociedad, ¿no? Claro. Aparece siempre como anécdota, que, bueno, la decora toda y finalmente la dona al Vaticano, ¿no? Desde los años 50. Ese es otro gran edificio que hizo otro arquitecto francés. Muchos de estos... Eduardo Lemonnier, que hizo el Yacht Club en Darsena Norte. Muchos de estos edificios cambiaron de manos en la década del 30, aproximadamente. Empiezan en la década del 30, porque las familias se van poniendo más grandes, tienen muchos hijos, así como se subdividen los campos de 60.000 hectáreas, se dividen 10.000 o 5.000 o van bajando, los edificios, los palacios se mudan a departamentos. Nos vamos a ir a una pequeña tanda, te quedás en el estudio y después me vas a contar cuántas personas vivían en uno de esos palacios, pero después de la tanda. Te vas a acordar de mí. Ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Comienzo de espacio publicitario. La Cámara de Comercio Italiana en Buenos Aires convoca a empresarios y profesionales que desean desarrollar su negocio con Italia y la Unión Europea. 81 cámaras en 55 países y 130 años de historia avalan nuestra trayectoria. Somos integrantes ejecutivos de la Cámara de Comercio Europea. Adelante hacia el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Trabaje en conjunto con la Cámara. Asociése sin cuota de ingreso llamando al teléfono 4816 5900 o enviando un mail a ccibaires arroba ccibaires punto com punto ar. Lo esperamos. Bailar un carnavalito, descubrir el cerro de los siete colores o entrar a una peña y probar las mejores empanadas. En Semana Santa tenés mucho para elegir. Vení al norte. Ministerio de Turismo. Presidencia de la Nación. Fin. Espacio publicitario. Fin. Espacio publicitario. Podés vernos en vivo en ecohd punto com punto ar. Ecohd punto com punto ar. Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios mil dos veinte. En el regreso te contamos las noticias de una manera diferente. Te vas a acordar de mí con Martín Bermúdez. Bueno, seguimos con Fabio Grementieri, arquitecto, historiador, que hay mucha gente que supongo lo estará viendo en vivo con las cámaras de nuestros estudios. Cámaras, estudio renovado. Hay que agradecerle a Manuel Marbaso, a la gente de Ecomedios, porque estudio renovado. Muy cómodos estamos. Sí, sí, nueva configuración de estudio. Estamos muchísimo más cómodos. Antes de ir a la pausa, le preguntaba a Fabio Grementieri, ¿cuántas personas vivían en uno de esos palacios? Porque uno, claro, vos te pones a pensar hoy en día a la gente viviendo en... No, sí, ahora tenemos que hacer una habitación más. Mi caso, ¿eh? Dos tengo que hacer. Tenemos que hacer una habitación más porque nos quedó chico la casa. Bueno, no, nos tenemos que mover de un dos a un tres ambientes, porque somos cuatro, imagínate, los nenes necesitan... ¿Cuántas personas vivían en uno de esos palacios? Bueno, por ejemplo, este que mencionaba José C. Paz, que además él se muere antes que estuviera terminado. Nunca lo vio terminado. Iba su viuda y sus dos hijos, casado uno sin descendencia, Ezequiel, que era el director de la prensa, y Salmira. Y bueno, eran cinco o seis personas en diez mil metros cuadrados. ¿Y cuánta servidumbre, digamos? Sí, podría haber treinta, cuarenta personas. Lo que sucede es que en estos edificios, que estaban diseñados de acuerdo a los parámetros franceses, había una planta baja que estaba el acceso, y todas las cocinas, los depósitos, los garajes, etc. El piso principal, que es el piso de recepción, digamos, que estaban los grandes salones decorados, pero que se usaban muy poco tiempo durante el año para fiestas, cumpleaños, o lo que fuera, bailes de beneficencia o no, o lo que fuera. Y después el segundo piso vendría a ser, o el primer piso, el segundo piso en realidad, que estaban todos los dormitorios y tenían pequeños comedores o livings, y era ahí, en ese segundo piso donde en general se vivía, y finalmente el último piso, que era donde estaban las habitaciones de servicio, que en general tienen la mansarda con pizarra y las ventanitas esas lucarnas. Vos sabés que, a mí, la sensación que tengo cuando veo esos palacios, la primera, o sea, en verano me los imagino frescos, pero en invierno tengo la sensación de cómo hacías para calefaccionar semejantes ambientes. Tenían calefacción central por aire, con grandes equipos que en general los proveía una fábrica suiza. Por aire, era. Aire, y rejillas de bronce en los pisos, varios de ellos tienen todavía ese sistema, que algunos los han renovado. Yo he participado en dos o tres obras de restauración de estos edificios, la residencia del embajador americano, la del Brasil y la de Francia. Ahora deben tener un consumo energético impresionante, ¿no? Bueno, hoy por hoy se cambia eso y se hacen como zonificados para ahorrar, y entonces no es que está todo prendido, unificado al mismo tiempo, ¿no? Porque otra de tus especialidades... Pero originalmente era eso. Otra de tus especialidades, que son muchas, aparte de esta gran virtud que tenés para difundirlo esto, ¿no? Es la restauración y la preservación del patrimonio. Sí, eso es una cosa que... A mí, una vez me llamó la atención, en una época hacíamos, con un grupo de pensamiento, unos almuerzos en la Alianza Francesa. En el salón, lo que antes era el salón dorado, que después se dividió en dos, quedó convertido en el salón Renault, porque Renault aparentemente financió la obra, ¿no? Y me decían, mira, de esta madera no hay más, esto tuvimos que traer gente del Colón, los evanistas del Colón vinieron a trabajarlo, y tomé conciencia de lo complicado que es, porque hay materiales que después desaparecen. Sí, o por ejemplo, lo que mencionabas al principio de ese damero blanco y negro, de los pisos de recepción, sobre todo de estos palacios, el negro era ese negro que es muy, que no tiene grano, que es un negro que parece... Es pleno. ...pleno, que parece una resina negra, eso es un mármol belga que la cantera se extinguió en la década del 40, y hoy si tenés que restaurar no podés volver a conseguirlo. Entonces hay que tratar esos pisos, como nos tocó en la residencia del embajador americano, que se había hundido toda la loza original y estaba todo hundido el piso, levantar todas esas piezas blanco y negro como un mosaico romano, numerarlas, hacer de vuelta la loza de hormigón y volver a ponerlas en su posición original, porque no había reposición para el negro. Claro, con el mismo material, para hacerlo. Sí, con mucho cuidado. Ayer, justamente, hablábamos del tema de lo complejo de hoy en día encontrar buenos albañiles, buenas empresas constructoras, encontrar gente que trabaje, justamente cuando tenés que hacer una construcción muy, muy, muy al milímetro, cuando tenés que trabajar delicado. ¿Cómo hacés para reclutar o capacitar a esa gente? Bueno, para restauración y sobre todo estos edificios de la Belle Epoque de 1900, se necesita gente que sobre todo, digamos, haya o sepa manejar, digamos, no solo restauradores de cuadros, los restauradores de cuadros o de piezas de, digamos, de museo, no, pero están acostumbrados a pequeños objetos, que ellos separan alrededor y los cubren. Ahora, se tienen que enfrentar con espacios gigantes. Claro, pero yo me imagino, por ejemplo, vos recién contabas el tema este del lamero del palacio que hubo que levantar porque se había hundido la losa, y yo digo, bueno, y en ese caso, ¿a quién llamás? ¿Cómo lo sacan? Porque aparte digo, ¿cómo lo sacas? Si están, no hay luz. Hay que dirigirlos. Eso general se pegaba con cal, se pone agua y se levantan. Bueno, hay distintos trucos, pero hay muchas cosas que se perdieron, que sobre todo estas, lo que yo mencionaba, que fue muy fuerte acá, como no teníamos canteras de piedra, como, digamos, costaba importar, no había tradición constructiva o decorativa de siglos como había en Europa, vinieron, digamos, casas de decoración francesas, muchos albañiles y artesanos italianos, y empezaron a falsificar la piedra verdadera por símil piedra, que es un estuco que se hace muy fino de un centímetro y que te imitan hasta la junta. Y toda esa gente, digamos, fue transmitiendo, a veces, el hijo, el nieto. Y nosotros empezamos a trabajar en los años 90, y encontramos todavía gente que, jubilados, que empezamos a tratar de entrenar otra gente que se fue... Claro, formarlos, porque una de las cosas que pasa es que no hay aprendices hoy en día. Exactamente, o sucede que, por ejemplo, también en la Embajada Americana, todas las buaceristas, esos revestimientos de madera con molduras y dorados, habían sido pintados al látex rosa, y eran en color beige, verdoso originalmente. ¿Y quién había hecho esa barbaridad? Alguien que no sabía. Mantenimiento. Muchas veces hay gente de mantenimiento con buenas intenciones, pero en estos edificios históricos meten la pata hasta el caracú, porque hacen intervenciones que son muy dañinas, muy difíciles de revertir, y en este caso, por ejemplo, encontramos a un pintor, un italiano, que había trabajado con una casa de decoración francesa hasta la década del 60 o 70, que ya después se extinguió el trabajo, y vino con su hijo y su cuñado, y trabajó con otros restauradores que no sabían esas técnicas. Y cobró como Rembrandt, más o menos. Y la verdad, sí. Y sí, sí, sabe que es el único. Hacía como 20 años o 15 que no trabajaba, y le tocó hacer todos los salones, y estaba muy orgulloso de poder hacerlo y a su vez transmitir ese conocimiento. Ahí recuperó los 15 años. Claro, recuperó los 15 años sin trabajo. ¿Cuál es tu sensación interna? Ahora la parte humana y pedestre, un segundo, ¿no? Pero estaba pensando recién cuál será tu sensación cuando aparece alguna alaña y dice, arquitecto acabo de romper dos puntos y rompe una cosa que es irrecuperable. ¿Cómo manejás internamente tu reacción? No, entiendo. Trato antes de advertir. A la gente que trabaja en edificios históricos hay que darle algunas nociones, hay que entrenarlos, y así como para un edificio nuevo, hay que hacer un proyecto, hay que hacer análisis, hay que hacer pruebas de cómo se limpia una fachada. Los edificios viejos son como pacientes. Digamos, mi padre era médico, y yo me siento un poco médico de edificios, porque así como un clínico, me siento como un clínico de edificios, tiene que, bueno, hacer el relevamiento, le toma la presión, le toma distinto, después se hacen análisis de laboratorios, se sacan partecitas, se mandan al laboratorio. Hay que ver en qué estado está, ¿no? Claro, se hacen tratamientos, pero a veces un tratamiento, como pasa en medicina, que te tratan de frenar una taquicardia o algo del corazón, te arruina el hígado. Y a los edificios les pasa lo mismo. Claro. Hay una historia que circula, y creo que vos la has comentado, sobre el edificio Cavanagh. A ver, sí. Dicen que fue construido a drede para ocultar la vista de una iglesia a una familia o a otra iglesia. ¿Cómo es la historia del Cavanagh? Bueno, la historia dice que esta señora Mercedes Castellano de Anchorena, la dueña del Palacio San Martín, que hizo construir el Santísimo Sacramento, en el momento, digamos, tenía esa visión desde su casa, de la iglesia. Claro, ahí está mi capillita, decía. Claro, hacían todas sus ceremonias. Bueno, y la historia sí dice que esta señora Corina Cavanagh, que viudó tres veces de tres grandes millonarios, que mirá vos, qué casualidad, ¿no? Se le ocurrió comprar ese terreno y hacer un edificio de departamento. Ella era dueña de todo el edificio y alquilaba los departamentos. Ajá. Pero lo que hay que ver ahí es que construyó una mujer, como Victoria Ocampo, la primera casa moderna de Buenos Aires, Cora Cavanagh, que se llamó Sánchez Lago de la Torre, los mandó a Nueva York de viaje para que vieran el Empire State, el Cryler, el Rockefeller Center, pues ya admiraba la arquitectura art deco y moderna, e hizo construir ese edificio que es el más alto del mundo. Más allá del art deco, que a mí me produce sensaciones encontradas el art deco, ¿no? O sea, si me das a elegir, me quedo con otro tipo de cosas. ¿Qué opinión te merece el Cavanagh? No, el Cavanagh es una obra maestra, es uno de los grandes edificios de ese periodo, entre las dos guerras mundiales, en la Argentina y en Latinoamérica. Técnicamente también, ¿no? Los ascensores, todo eso en su momento era... No, y además el edificio más alto del mundo en la década del 30 en hormigón armado. Ajá. Porque todos los edificios altos de Estados Unidos son de estructura de metal. Claro. Y acá la tecnología del hormigón armado hizo, se impuso con mucha fuerza, digamos, en la primera mitad del siglo XX. Por ejemplo, los tres edificios más altos del mundo en la década de 1910, 1920 y 1930 están acá en Buenos Aires. Ajá. Es la Galería Güemes, en 1915, que es todo de hormigón armado. Tenía un mirador la Galería Güemes arriba. Después el Barolo en la década del XX es el más alto del mundo. El Barolo tiene una historia impresionante. Y el Cávanac en la década del 30. El Barolo, que por supuesto es un guiado, por cuanto guía anda por Buenos Aires, trata de mostrar el Barolo porque también hay una historia. Él representa a la Divina Comedia. Hay todo también un análisis sobre eso, la Divina Comedia. Lo que pasa es que Palanti quería hacer un rascacielos latino, en contraposición a los rascacielos anglosajones. ¿Rascacielos latino qué era? ¿Quería imponer un estilo nuevo? Claro, por eso ese estilo extravagante. Lo que pasa es que eso también fue un ensayo para él. Él vino acá en la década de 1905-10, se fue a la Primera Guerra, volvió acá en el XX, hizo el Palacio Barolo, hizo el Palacio Salvo, que es el hotel en Montevideo, con los dos faros, uno de cada lado del Río de la Plata. Y después, en el 27-28, se va a Italia y a Roma, se entrevista con Mussolini y le propone hacer un edificio seis veces más alto que el Barolo, en pleno centro de Roma, que iba a llamarse la Mole Litoria y iba a ser el emblema del régimen italiano de esa época. Sí, los romanos a veces, cuando vos ves la arquitectura de Mussolini, parece que muy contentos no están. Vamos a un poquitito de música y seguimos con Fabio Grementieri. ¡Gracias! 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 Quincy Jones, con Manny East, dedicado a Marita Bragaña, una nueva oyente que se suma al aire de AM1220, hoy, en Te Vas a Acordar de Mí. Nuestras vías de comunicación las repasamos, si les parece, nuestro WhatsApp 30376828. Están también invitados a comunicarse por teléfono 43251220 y el contestador es el 5254-2353. Quincy Jones, que cumple hoy 83 años, por eso elegimos el tema. 83, el hombre con una pasión, que después se dedicó a la Bossa Nova, a Morrio de Janeiro y una cantidad de cosas, ¿no? Ha dejado tanta música de películas, el tipo, la verdad, realmente muy creativo y reconocido por todo el mundo de la música. Bueno, estábamos hablando con Fabio Grementieri, que nos acompaña en el estudio, pero yo tengo que ponerlo un poco incómodo a Fabio y hablar de un tema que trascendió estos días, que salió en algunos medios publicados y que no es un tema menor. Hoy, en la introducción del programa, hablábamos de la pasión, de la trascendencia, y la pasión es una cosa que se tiene o no se tiene. Yo he tenido por costumbre, así me va, dicen algunos amigos míos, decir las cosas como me parece que son, de acuerdo a mi leal saber entender y tratando de ser una persona honorable y ser honesto intelectualmente. Eso a veces conlleva algunos costos, costos que, en el caso de Fabio Grementieri, ha pagado también, porque un día, hace unos cuantos años, se le ocurrió la buenísima idea de criticar la obra de restauración del Teatro Colón y eso le trajo un montón de consecuencias, pero hace muy poquitos días hubo un fallo que fue a favor de Fabio Grementieri, después de muchos años de injusticia. Fabio, ¿nos podés contar eso? Sí, brevemente. Los colegas, digamos, reaccionaron poniéndome una sanción en el Tribunal de Ética del Consejo Profesional de Arquitectura que se sumó a la Ingeniería por mis declaraciones críticas a muchos de los trabajos que se hicieron en el Teatro Colón de proyectos y obras desde el 2002 hasta el año 2010. Fue un proceso largo, digamos, esas sanciones del Consejo Profesional no se pueden apelar en ese lugar, a pesar que los ingenieros y los arquitectos todavía tienen su código de ética ligado a la Constitución de 1853, como los escribanos, abogados y contadores que la ayornaron a la Constitución del 96 de la Ciudad y el 94 de Nacional. Y bueno, yo apelé al contencioso administrativo federal, el primer juez le dio la razón a ellos y el tribunal finalmente me dio la razón a mí. Y bueno, creo que es un buen fallo en función de que prima la libertad de expresión. Uno es ciudadano antes que miembro de una corporación. Era un tema de alto interés público, que es la excepción en el código de ética de los arquitectos, que uno puede, digamos, hacer esos comentarios, no por una casa particular en un country o un local comercial que está haciendo un colega. Y finalmente que, bueno, también los arquitectos se desempeñan como funcionarios públicos. Y tienen mucha responsabilidad, ingenieros y arquitectos, sobre el patrimonio construido. ¿No es cierto? No sobre eso los edificios. Yo hice los deberes y leí los fundamentos del fallo. Y ahí creo que está el punto central, ¿no? Más allá del tema de la libertad de expresión, está el hecho de que vos estabas expresando una idea con respecto al desempeño de funcionarios públicos. O sea, a ver, cualquier ciudadano tiene el derecho, y diría más, la obligación, si ve que se está de alguna forma dañando el patrimonio público, tiene la obligación de denunciar lo que está haciendo mal un funcionario público. Y va a ser los comentarios. Por eso yo creo que en esos grandes proyectos, que va a tener un gran impacto, así como hablamos de impacto ambiental, hay impacto patrimonial de muchos proyectos. Hay que analizarlo, hay que discutirlo antes de que se hagan las cosas. Yo lo empecé a discutir desde que se generó ese proyecto, que yo ya conocía los antecedentes del Teatro Colón, porque había trabajado en el gobierno de la ciudad, y se habían hecho estudios y análisis con la colaboración del Instituto Italiano. O menos, o depende de cada lugar. Hablamos de los pacientes, depende del paciente. Y depende de los pacientes también, y si lo vamos a comparar con... No es lo mismo atender al Papa que atender a otra persona, porque tiene otro... Si bien somos todos seres humanos... Otro nivel de estrés, ¿no? Y de responsabilidades. Otro nivel de estrés tienen los profesionales que están haciendo eso. El Colón es como el Papa. Escuché algo sobre el Colón, sobre su santidad el Colón. Escuché algo que decía que hasta, de hecho, habían alterado la acústica. ¿Es cierto esto que la acústica del Colón había sido deteriorada? Y se hicieron muchos trabajos, digamos, estructurales y superficiales en la sala. Y esa sala hace 25 años fue estudiada como casi 40 en todo el mundo para ver cuál era la de mejor acústica. Y salió que para óperas era la del Teatro Colón. Claro. Y como dijo... Por sobre la escala del Milán... Sí, 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 por sobre. La escala del Milán, además, no es la misma. Una bomba destruyó la sala al final de la Primera Guerra, de la Segunda, y la reconstruyeron enseguida. Y en este caso, como dijeron los italianos, porque yo mencionaba que trabajé en una suerte de anteproyecto preliminar para restaurar el Colón, que se dejaron todas las conclusiones con el Instituto Central del Restauro de Roma, que son los más, digamos, reconocidos, los mayores especialistas en restauración de arquitectura. Y ellos dijeron, comanda el monumento. Es decir, el monumento dice lo que hay que hacer. Y en este caso, la acústica era algo fundamental. Entonces, todo el proyecto debió armarse en relación a no alterar esa acústica. Y se lo pasaron por sus partes, como dicen los españoles. Sí, bueno, ahora habría que llamar de vuelta a los mismos que lo midieron hace 25 años y que midan con los mismos parámetros a ver si... Claro, los romanos, a mí una de las cosas que me produce, me encanta, de Roma justamente es que en el centro histórico, en el centro histórico no se toca nada. Tu propia casa no la podés tocar si no pedís autorización. Nada de tu casa podés tocar. Bueno, eso. Hay que ver, bueno, digamos, como si alguien tiene un problema así, frente, que está frente a un paciente, que es un edificio muy valioso y muy complejo, bueno, hay que discutir la cosa, hay que llamar junta médica. Claro. Vos tenés varios libros escritos. Ah, sí, algunos. ¿Podés nombrarlos? Bueno, hay varios. Uno que es Buenos Aires Arquitectura y Patrimonio, otro que es Buenos Aires Ardeco, Buenos Aires Arnubó, grandes residencias de Buenos Aires, que son los palacios franceses. Gracias, de residencias de Buenos Aires, es el más específico con todos estos palacios que tú estuvimos hablando hoy. El que son los exitosos, ya es la tercera edición que hace. Bueno, pero bienvenido sea. Quiere decir que si lleva tres ediciones, el libro es bueno, ¿no? Y después otro que hicimos con Pablo Zunino y Javier Verstraten, y salió en el 2008, que era una visión del patrimonio de toda la Argentina, que es Argentina Patrimonio Cultural y Natural, álbum del Bicentenario, que también ese nos permitió recorrer todo el país en cien mil kilómetros, y bueno, es otro de los libros que... ¿Qué le recomendás a la gente que está pensando, bueno, no, hay que prestar más atención, ¿qué palacios no puede no visitar la gente? Y hay muchos que se pueden visitar, el Museo de Arte Decorativo, el Palacio Razuris al lado del Automóvil Club Central, en la Avenida Libertador, el Círculo Militar, el Palacio Paz, que también tiene visitas programadas, en algunos casos, en septiembre se hacen visitas, porque es el Día del Patrimonio en Francia y en Europa, la Embajada de Francia, esos son los que tienen acceso más fácil, digamos. Los otros, digamos, ojalá se vuelva a poner los Días del Patrimonio, que yo hice en algún momento cuando asesoraba en el gobierno de la ciudad, y se abrían una o dos veces por año todos estos edificios durante un fin de semana. Ya estamos llegando al cierre, Monfrinotti no mira el reloj. Sí, bueno, es que es apasionante este tema. Te vamos a convocar de vuelta. Te vamos a convocar de vuelta, Fabio, porque realmente es un tema que no termina, es un tema sin fin. Pero ya tengo ahí a la vista a Ramiro Gregorio, que está la gente de Esperanza Racingista, ¿cómo anda Racing? Dios mío, ¿cómo está Racing? Es una cosa increíble. Otro día hablamos de los estadios de fútbol, que son patrimonio también. Bueno, listo. Esto, aparte, le voy a decir a la gente... Empezá por el de Racing. De Esperanza Racingista, que estén atentos el día que abrimos de los estadios de fútbol. Bueno, conclusiones del día, Romina Monfrinotti. Quiero volver a invitar a este señor, esa es mi conclusión. Me quedaron muchas preguntas en el tintero. Bueno, perfecto. Espera, mañana, por favor, a no abrigarse, porque va a ser muchísimo calor. Ahora hay una máxima de 31 grados para mañana, martes. Así que, bueno, ya saben, dejen los abrigos de lado. Volvió el verano. ¿A qué se debe de calor? Recién para el viernes va a haber lluvias. ¿A qué se debe de calor mañana? Y que todavía estamos en verano. El 21 de marzo empieza el otoño. Eso, en general, en verano hace calor. Es la última semana. Eduardo Fazulino, sus conclusiones de esta tarde. Dos cosas. Primero, lo que fue realmente interesante, y ojalá que vuelva, porque aprendimos muchísimo con tu charla. Bueno, gracias, sí, encantado. Y quédense, porque viene Esperanza Racingista, con Ramiro, que es muy importante. Bueno, y... Más para este lunes. Como solemos hacer cuando tenemos un invitado en el piso, nuestro invitado también sus conclusiones del día y del programa. Bueno, creo que más o menos a sacar unas conclusiones. No, creo que, digamos, toda la ciudadanía se tiene que involucrar en un conocimiento mejor del patrimonio, una revalorización. Y, bueno, lo que puede hacer, tratar de involucrarse, como sea, enseñándolo, mostrándolo a su familia, en los colegios, con los chicos, viendo mejor el patrimonio, y, bueno, interesándose por el patrimonio, no solo de su manzana o de su barrio, sino de otras partes del país en un sentido más federal. Gracias, Fabio Gramentieri. Y gracias también a Securanza, que nos acompaña todos los días y trabajas con cargas, a Securanza te respalda. Compañía de seguros especializada en comercio internacional, seguro de transporte de mercancías y de caución, www.asecuranza.com. Te vas a acordar de mí. Y yo te digo a vos que estás ahí del otro lado y no sabés qué hacer, que estás volviendo a casa. ¿Te das cuenta que hay temas que apasionan? ¿Te das cuenta que la trascendencia no está solamente en los palacios de los que hablamos? ¿Te das cuenta que también hay gente que trasciende con libros y con su pasión? Busca tu pasión, seguila, animate a ejercerla. Soy Martín Bermúdez y esto fue Te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mí. Conducción, Martín Bermúdez. Con la participación de Fernando Apeseche, Eduardo Fasulino y Alejandro Melinkowski. Arte y diseño, Paola Gregory. Operación técnica, Gerardo Subirana. Locución, Romina Monfrinotti. Fue una producción de Live Rock Media para Ecomedios AM1220. Te vas a acordar de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!